Hola amigos de TVCúcuta.com, 9 de la mañana 55 minutos, estamos en el barrio La Parada donde estuvimos el jueves pasado en ese informe que realizamos aquí junto a la trocha Los Mangos y donde hablamos de la construcción de una estación de servicio junto a la trocha y dijimos que era que ustedes mismos tenían que sacar las propias conclusiones, que nosotros no íbamos a juzgar a nadie pues ha llamado a TVCúcuta.com el propietario de la estación de servicio, que se va a llamar estación de servicio La Frontera y nos ha aclarado que la estación de servicio de gasolina no va a quedar en este lote, no en este lote inmenso que ustedes ven que también es propiedad de él, sino va a quedar allá, es decir, no a un metro de la trocha, sino a unos 40 metros de la trocha y él ha pedido a través de un derecho de réplica una entrevista para aclarar esta situación de esta estación de servicio estación de servicio La Frontera que está en construcción aquí en el corregimiento o barrio La Parada estamos con Giovanni Reyes, hola Giovanni, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿cómo va todo? Buenos días, ¿cómo está? Bien, sí señor. Giovanni, ¿cuáles son las aclaraciones? ¿qué tiene que hacer? Primero que no es allá, ¿no? Primero que todo que la estación no es allá, la estación viene de 34 de frente por 34 de fondo más o menos metros cuadrados ¿Y aquí se va a construir algo? No señor, eso se está rellenando puesto que están haciendo una obra de construcción detrás de Villa de Rosario y están sacando todo ese relleno, acá ellos pagan escombreras y acá vienen y me dan 3 mil pesos por dejarlos botar ese viaje y pues como el lote está muy abajo, lo que estamos es buscando la altura de la carretera Vuelvo y repito, la estación va a ser en este lado, estamos esperando la licencia de construcción puesto que ya pasamos tenemos nuestros papeles, Cámara de Comercio De Villa de Rosario De Villa de Rosario, todo lo de la DIAN Este es un derecho de petición que se le pasó a la alcaldía puesto que nos están solicitando a la Cámara de Comercio Desde el año pasado la constituimos Un sueño que lo comenzamos fue soñando la verdad porque no tenemos pues, miramos la capacidad digamos económica y pues nos asesoramos de pronto una persona que hace estación de servicio que es el que encarga de la parte de tubería y toda esa vaina que lo conozco ¿De sus especificaciones técnicas? Sí señor, entonces por medio de él me ha colaborado en ese tema preguntándole cómo se está haciendo y pues, yo estoy haciendo esto pues, cómo le explicara ¿Y las especificaciones del Ministerio de Minas las están cumpliendo o Giovanni? Estoy esperando, la verdad es que si uno, sin el uso de suelo lo freno uno para todo ¿Por qué no me dan licencia de construcción? Apenas tenga la licencia del uso de suelos presento para el Ministerio de Minas la documentación correspondiente Primero entonces el uso de suelos que lo da la alcaldía de Villa de Rosario, ¿no la tienen? No lo tengo la verdad porque la verdad estamos esperando que nos lo den, pues me pidieron que tenía que tener una certificación ambiental el cual pues ya la mandamos, ya vinieron los especialistas de Bogotá estaban colaborándome en ese tema para la distancia que tiene que ver de río porque ellos dicen que no la dan porque hay tantos metros de aquí arriba y que por eso el uso de suelos pero en ningún momento dice que en la certificación que dan pidiendo la documentación en la alcaldía dice que tengo que tener una certificación para eso ¿Y de Corponor? De Corponor, Corponor acá pues también por la asesoría que tengo Corponor lo necesitamos porque digamos acá está el alcantarillado y tengo los residuos que tenemos a ellos les preocupa a Corponor los residuos que no se vayan para el río, para ningún parte no, acá está el alcantarillado y esto es lo que se ve, se ve el alcantarillado Giovanni, muchas personas se ven, se están preguntando ¿Quién es Giovanni Reyes? Pues la verdad yo llegué acá y ¿De Bogotá no? De Bogotá sí señor, las personas que medio me distinguen y me conocen de acá saben que soy una persona humilde y que poco a poco he ido creciendo y que me gusta trabajar, que me le mido a todo lo que me toque y he ido trabajando de una manera a otra Usted me decía fuera de cámaras que esto le ha tocado invertir más de 500 millones de pesos pero una persona trabajadora ¿de dónde salen 500 millones de pesos? Pues la verdad tengo un socio que tiene una arrocera inclusive él está acá conmigo yo cuando trabajé con la agencia de viajes me fue súper bien y pues agencia de viajes vive Colombia y conexiones Aquí quedaba el cual me pude lograr hacer una casa la cual pues la tengo hasta hipotecada Eso fue y la hipotecó Para comenzar con este proyecto para comenzar con este proyecto el cual más o menos dijeron que se nos iba a eso y estamos mejor dicho hasta pasando solicitando préstamos para lograr terminar Perfecto, la otra pregunta ¿Por qué construir una estación de servicio junto a dos trochas? Pues las trochas hay trochas acá en Cúcuta hay muchas trochas por todo lado pues el pensado es que nosotros queremos darle una imagen a la parada el cual la verdad la alcaldía nos tiene muy abandonados en este sector mantener ese lote que no es mío inclusive lo mantengo limpiando constantemente debido a todo lo que como ustedes saben acá se presenta en la frontera queremos darle como una imagen al puente que se ve allá para que la frontera que del puente se ve la estación de servicio es una imagen bonita yo creo que siempre lo he dicho conozco muy bien la frontera de Ipiales y tiene un aspecto muy diferente es muy bonita esto debería ser igual pero vuelvo y le digo la alcaldía nos tiene un poco como abandonados tristemente Giovanni, ya para terminar la gente también se pregunta porque hay que hacer las preguntas que se hace la gente ¡Ay! para mí que se mami le va a vender gasolina y la va a mandar para Venezuela la verdad nosotros no el que tiene que estar pendiente de eso es la polfa la polfa y vuelvo y le digo es darle una imagen a este sector algún día abrirá la frontera antes hacíamos colas en las estaciones de servicio que eran de horas y sabemos que en San Antonio y en Ureña hay varias bombas por eso es que acá están haciendo bastantes bombas porque PFA allá no hay combustible no hay nada en Venezuela entonces el sueño de nosotros es que abra la frontera y que ya la gasolina nacional que es 8.539 ya se la están comprando nosotros los colombianos la estamos comprando entonces antes no hacían bombas porque le tocaba el cupo y en dos días se acababa el cupo ahorita la nacional la compra cualquiera gracias Rolfo enfoca para allá para hacer la última pregunta y la otra pregunta que se hace a la gente ¿a quién le van a echar gasolina? porque aquí no pasan carros sí, por debajo del puente todos los carros y los taxistas que llegan todo eso es un paradero porque prácticamente la frontera están las busetas los carros y les toca ir a los patios a tanquear les toca ir a Cúcuta a tanquear porque acá no hay bombas o qué bomba hay digamos arriba en Villarrosario en ningún lado este sector de la parada en ningún lado hay bombas perfecto Giovanni muchísimas gracias y esperamos que haya podido aclarar todo el informe que hicimos la semana pasada ahí está Giovanni Reyes propietario de la estación de servicio la frontera ¿en cuánto aspira abrirla? pues si Dios nos lo permite y las cosas se nos dan por ahí unos 4 o 5 meses perfecto Giovanni 4 o 5 meses un hombre trabajador y ha dicho que junto con un socio que trabaja que es empresario del arroz y el que le tocó hipotecar su casa salieron los recursos para poder construir esta estación de gasolina que requiere muchísimos millones y cumplir con unas especificaciones técnicas impresionantes que exige el Ministerio de Minas y Energía desde el Corregimiento de la Parada Leonardo Peña Ocadiz de Cucuta.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!